Bienvenido, ciudadano Carlos Baquedano Gorosica. Nuestro décimo octavo aspirante para la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Le cedo el uso de la voz. Tiene usted tres minutos para exponer los motivos de idoneidad. Muy buenas tardes, distinguidas diputadas y diputados. Es un privilegio y una gran distinción para el suscrito presentarme ante esta soberanía como persona aspirante al cargo que hoy nos reúne. Pues bueno, empiezo por mis generales. Mi nombre es Carlos Marcelo Baquedano Gorosica, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Quintana Roo. Cuento con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a mi experiencia en la materia, actualmente me desempeño como director jurídico de la Secretaría de Salud del Estado. En la dirección que yo encabezo, se ventilan o más bien se sustancian, pues el dictaminar actas administrativas. Tengo ya experiencia en esa parte. En el orden jurisdiccional, tuve la la el privilegio de trabajar en el Poder Judicial de la Federación, concretamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde tuve la ocasión de elaborar en la segunda sala, que es una sala especializada en materia administrativa y del trabajo. Y ahí tuve la oportunidad también de desde este punto de vista jurisdiccional, adquirir experiencia en estos temas. Y bien, pues esencialmente mi experiencia también se ha enfocado en la parte académica. He sido profesor en diversas universidades, he sido capacitador de personal tanto del Poder Judicial del Estado como del Poder Judicial de la Federación, en temas relacionados con derechos humanos, amparo, redacción de sentencias judiciales. Y, pues bueno, esto es algo que les puedo compartir yo de mi experiencia y de mi trayectoria, estimadas diputados y diputados, y compartirles pues también un poquito que, pues, fíjense ustedes en la teoría jurídica contemporánea, a Ulis Arnio, un connotado tratadista finlandés, pues señala que parte de la justificación de las decisiones judiciales lo conforma la certeza jurídica. Y él la equipara a una expectativa social. Y esta expectativa social es la la vincula con que es necesaria, es un factor clave para proficiar la confianza ciudadana. Y uno de mis principales motivaciones para aspirar a este cargo es precisamente eso, poder trabajar en propiciar esta confianza ciudadana en quienes imparten justicia en cargos como el que hoy nos ocupa. Y creo yo que es muy importante mirar con una visión a futuro este encargo y esta labor tan importante que realiza el Tribunal de Justicia Administrativa. Y pudiera yo comentar que sería muy importante el fortalecimiento de herramientas como la justicia digital o la justicia en línea que en estos tiempos que nos ha tocado vivir desde marzo del 2020 a la fecha de la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 nos han enseñado la importancia de estos mecanismos. Y la justicia no es ajena a ello. El acceso a la justicia y la impartición de la justicia pues tienen que continuar. Y una de las herramientas más importantes es precisamente a través de estos mecanismos. También considero que es importante robustecer los esquemas de capacitación en herramientas prácticas para el personal jurisdiccional. Esto también considerando que últimamente los tribunales federales, así como la Suprema Corte, nos han enseñado a través de sus criterios y jurisprudencias sobre la aplicación de principios del derecho administrativo, al derecho administrativo disciplinario de principios tan importantes como la presunción de inocencia, la obtención de prueba lícita, el debido proceso, la seguridad jurídica y la proporcionalidad en la aplicación de sanciones. Mejores argumentos generan mejores decisiones y mayor confianza ciudadana. Asimismo, considero esencial fortalecer mecanismos de acceso a la justicia administrativa en el Estado con una óptica de derechos humanos, considerando entre otros aspectos la perspectiva de género, la revisión de la infraestructura física en cuanto a su accesibilidad para personas con discapacidad. También contar con el apoyo de personas traductoras que puedan brindar asistencia a personas indígenas o extranjeras que no hablen español. También es muy importante fomentar el establecimiento de un programa de ética que permita a los servidores públicos de la institución una constante reflexión sobre los principios y valores que rigen el servicio público. Finalmente, y no menos importante, creo que es importante proponer el fortalecimiento de acciones encaminadas a fomentar la salud del personal desde la óptica de la prevención, considerando aspectos como la salud mental y la nutrición, ello explorando la firma de convenios de coordinación con instituciones de salud. Bien, diputadas y diputados, es cuanto. Muchas gracias por su valiosa atención. Compañeros diputados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Tiene usted el uso de la voz, diputado. Gracias, diputada Durán, abogado. Yo quería preguntarle su experiencia en relación a lo que le ha tocado vivir en el Estado, su experiencia a su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece relevante e importante. Y también, creo que parte de lo que le voy a preguntar, lo acaba de mencionar, ¿a qué debe aspirar un organismo, un órgano autónomo como es el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué debe aspirar más ahí de su función fundamental, que es impartir justicia en el tema administrativo? O sea, ¿qué debe aportarle a la sociedad, sus magistrados, sus integrantes, más ahí de una resolución o una sentencia ordinaria, digámoslo así? O sea, ¿cuál debe ser más ahí el aporte trascendental que deben dar estos órganos? Y lo digo comparando un poco la función de la Suprema Corte y no en su función jurisdiccional, sino en su función, en su función ante la sociedad, o sea, él aporta algo más que criterios, que jurisprudencias, o sea, siento que es un aporte integral a la sociedad que no se limita a la impartición de la justicia. Claro, claro. Muchas gracias por esta tan interesante pregunta, diputado. Dice que es muy importante este aspecto. Yo creo que en primer término y en contexto con la cita que hacía yo de este autor llamado Auli Sarnio, es generar esta confianza ciudadana. Creo que es un primer aspecto fundamental. Este aspecto de la llamada confianza ciudadana, en la que la ciudadanía tenga precisamente esta imagen de fiabilidad en los funcionarios que elaboran en este tipo de organismos tan importantes como el Tribunal de Justicia Administrativa. Y en segundo término, creo que usted ha hecho un, ha tocado un punto muy importante y toral. Más allá de sentencias, ¿qué pueden aportar los órganos jurisdiccionales? Los órganos jurisdiccionales pueden aportar mucho, más allá de únicamente una sentencia, que hay que decirlo, que una sentencia también en la teoría jurídica contemporánea tiene que tener una utilidad. No basta con que sea solo una sentencia, sino que tiene que tener un efecto útil, porque así como una sentencia puede beneficiar a una persona, puede servir como precedente para beneficiar a muchas más personas, más en temas administrativos tan importantes como, por ejemplo, este tema tan esencial que el día de hoy a todos nos atañe, que es la salud, porque también en materia administrativa hay temas de salud, o temas en materia de protección al medio ambiente. Y una sentencia puede generar un precedente que a su vez pueda beneficiar a diversas personas. Aparte de esto, considero que también un órgano jurisdiccional puede aportar mucho al conocimiento y a la cultura jurídica de una sociedad, no únicamente a través de sus resoluciones, sino también a través de una producción documental, a través de ensayos, a través de textos, en los que se fomente, no únicamente, pues, cuáles son las funciones de un órgano jurisdiccional, sino también la cultura jurídica. Y precisamente en un órgano como este, que tiene como uno de sus, una de sus funciones, el combate a la corrupción. Sería maravilloso tener una serie, por ejemplo, de textos en materia de ética. Esto es fundamental. Los valores y principios éticos dentro de la sociedad también necesitan fomentarse. Y esto es algo que se puede hacer a través de este órgano jurídico jurisdiccional. Gracias. Al contrario, gracias a usted, diputada. Muchísimas gracias por su tiempo y desde luego por su participación a esta convocatoria. Te agradezco mucho, diputada. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.